¿Sabes qué es Big Data? 1. Es un conjunto de datos de gran tamaño que utilizan los analistas, usuarios de negocios y organizaciones para tomar mejores decisiones a través del estudio de datos que antes eran difíciles de conseguir, procesar y analizar. 2. Es una teoría científica que explica la creación del universo y la forma en que se formó la Tierra. 3. Es un juego de preguntas y respuestas para mejorar los conocimientos sobre tecnología. ¿Sabes qué es Big Data? Si tu respuesta fue la número 1, estás en lo correcto. Y tienes en tus manos una herramienta para mejorar el rendimiento de tu negocio, ya que proporciona información valiosa que puedes utilizar para detectar problemas, reducir costos y tiempo en la toma de decisiones y generar nuevas oportunidades. ¡Suscríbete al canal!